¡Suscríbete! Y aquí vemos a Kui, que está sacando las cosas del... déjame ver, porque está creo muy cerca de esto. A ver, no, ahí está cerca, alejada. Que está sacando las cosas de aquí del carrito Tululú. Chicho con su carrito, como le digo, ahí va a él. Y entonces había cantidades de cosas, ofertas, muchísimas, muchísimas cosas, chicas. Déjame las ubico aquí, un chico. Déjame ver, ahí está Beben que lo puso todo ahí. Chicas, les voy a mostrar, vérense, vérense. Déjame ubicar, las voy a poner aquí arribita. Aquí así, si las pongo, no, me quedan muy altas. Déjame ponerlas aquí donde siempre arriba la bolita, vérense. Se van a mover un poquito, pero bueno. Ahí, déjame ponerlas ahí. Para mostrarles, miren, hay estas ofertas de estos, para regalos, para hombre y mujer. Compramos, niño. No, 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 no. Te he perdido contra la cámara. Chicas, bien, que yo estoy comprando para poco a poquito, son fetitos de regalos, chocolates de todos, de todos, de todos, de todos, chicas. Hay como el chocolate, para los amantes de los chocolates, rebajaditos todos, 50, 49, así, 60, hasta 70 centavos, para el chocolate. Miren, compramos unos cuantos de estos caramelitos, maquinitas a fechar, ya estamos escuchando ahí todas las bebidas también, refrescos que compramos, las cervezas del cubis, qué clase de frío tengo en las orejitas. Yo tenía puesta ahorita otra de aleva, ahora me puse esta que es la de estar aquí en la casa. Porque tengo frío. Compré muchísimos cepillos, que están rebajados los cepillos, chicas, 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 sí. Hay muchísimos de estos, que traen dos, el paco estos, que estos son buenos, chicas. Compramos también. Me compré la bomba esta de Daniel, que ahí en esa tienda, Mercado, Penimar. Penimar, cuesta un euro y tanto. En el DM, en el Rosma, cuesta más cara y es la misma de Daniel. Compré también para la naricita, muchísimos paquetitos de esos. De estos paquetes, chicas, también. Compramos muchísimo, ustedes, les muestro. Voy a mostrarles estos tres, pero son muchos. Compramos muchísimos más para ir guardando. Encontré este, este tinte, preciosa. Que me lo pediste. Ahí está, ahí va, ahí va. Moncherri. Que a mi madre le encanta el Moncherri. Ella se muere con eso. Le encanta, le encanta. Y entonces ustedes acá. Compramos lo que hay, chicas. España, España. Que yo vivo en España. Jamón serrano. Este trae más, más cantidad. Ahí está. Me vivo en España. Y mi gente de Chile. Compramos también kiwi y aguacate. Que se los enseñé ahí en la tienda. Ahí están las piñas esas. Se las enseñó el cubriador. Esto que es tapas y más. Esto es francés. Aquí hay un poquito. Así que mi gente linda de Francia. Besitos, amores. Hasta allá. Y estos también. Estos son de Italia. Italia. Así que ya ustedes saben. Ay, me cogí esto. Chicas. Huevo. Huevo. Canela. Todo esto compramos también. Y otras con huevo. Ya las mostré. Las otras cebollas. Espérense. Si no, después. Miren. Aquí está lo demás. Lo tengo que recoger. Brócoli. Que hace rato no comimos brócoli, mi amor. Sí. Sí. Brócoli. Cebolla blanca. Y morada. Y zanahoria. Ahora tengo que recoger todo esto. Las cervezas aquí. Los aguacatotes. Chile. Bendiciones. Y las piñas. Compramos. Escúbico. Yo dos piñas. Es lo que quiso coger. Y lo que les voy a mostrar. Me cogí esto de smoothie. Que es vegano. Tita. Vegano. Que es de cúrcuma. Ahora mismo lo voy a probar. Con ustedes. Sí. Lo voy a probar ahora mismo con ustedes. La cúrcuma es muy buena para la piel. Chicas. Si ves también más. Buenísima. Me traigo. Ese pasa. Él me deja loca. No, pero está ahí abajo. Ahí en el refrigerador. Las pongo aquí. Para ver. Qué tal. Si me gusta. Porque qué es lo que hago yo con estas cosas. Cojo los. Las cosas como este están. Las sustan. Todos los ingredientes. Yo iba a decir. Sustaten. Que es ingrediente. Y después lo hago yo. Pero aquí dice. Bio. Vegano. Amor. No, no, no. No quieres. No. Vale. Voy a probarlo aquí con los cubitos. Uf. Esto está fuerte. Sí, mi amor. Está fuerte. Sí. Porque tiene fefa. Sí, sí. Tiene cayena. Sí, sí, sí. Uf. Pero igual. Va a ser rico. Cuando te das el primer buchito. El primer sorbito. Está duro para la pelea. Pero bueno. Ahí está. Sí, sí, sí. Lo que le quito. Si lo voy a hacer yo en casa. Le quito la cayena. Eso no, no. Eso está demasiado fuerte. Pero es bueno para el estómago. No se lo pueden tomar en el estómago vacío. Porque entonces le da. Le arde el estómago o algo así. Pero bueno. Lo quise probar. Para ver. Vamos a ver. Y de nutrición. Tiene la B. C. La D. Ahí. Es decir. Que no es tan. No es tan. No es tan vegano de verdad. Bueno. Ahora vamos a terminar aquí. Hacer las cositas que nos hacen falta. Mis amores. Les hice enseguidita el video para el otro canal. Pasen a ver lo que les va a encantar. Lo que les voy a estar mostrando. Caballeros. Las reseñas. Yo por aquí me estoy tomando un tecito. Con ese videíto que les estuve haciendo. Y. Un pedacito del dulce de amapola. De la panetela de amapola. Aquí está el cubo. Él no quería. Pero después lo ve. Tieneslo aquí. No. Ese es para mí. Seguro que no. Sí, es para ti. Porque tú no querías. Ahora no me lo estás quitando. Un chico. No. Cuidar es una droga. Es droga. Sí, droga. Sí, la amapola. Sí, amapola. Semilla de amapola. Después tienes. Hi. No importa. Así duermo toda la noche. Necesito. Ay, bueno. Entonces provechito. Para que esté comiendo cualquier cosita. Yo con mis cubiertos de Timu también. Por el otro canal tienen el video. Esto me quedó rico. Yo les voy a hacer las recetitas. Yo nunca lo había hecho. Esto me quedó espectacular. Y lo que me gusta de esto es. Que lo puedes tener guardado. En un lugarcito en la casa. Yo lo tengo puesto arriba del refrigerador de aquí. Con papel de aluminio. Y te dura muchísimo. 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 Mi suena me lo dijo. Déjalo guardadito ahí que él dura. Él no se echa a perder. Así que ya ustedes saben. Qué rico. Y esto huele riquísimo. Limón. Limón, naranja, canela. Qué rico. Y candela. Canela. Ay, qué rico es este té. Muy rico. Muy rico. Y esto huele riquísimo. 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 porque es demasiado porque la tienen cogida ahora con la pobre chica esa niña no se mete con ustedes y se ha incluido como el cubi también por aquí que son extranjeros no hablan nuestra lengua y se han integrado a nuestra cultura aquí con nosotros los cubilos porque hacen eso porque le dicen cosas a la chica porque le dicen que cosas feas para no decir las palabras que le pone si ustedes no la conocen caballero siéntense a pensar se está acabando el año y ustedes no dejan de vivir la vida nuestra y criticarnos basta ya con eso ustedes son yo no sé no entiendo la verdad que no las entiendo que falta de respeto para ustedes mismas no para nosotros pero dejen de eso ya ella dice que ya no va a salir más en los vídeos el niño que tal vez en algún momento pero ahora que se va a alejar de lo que es la cámara y entonces ya van a tener que haberme a mí y algunas veces al cubi porque ya él también dice que si las cosas van a estar así oye dejen uno vivir tranquilo revísense su cual bueno no es bueno no aclarar la gente son son vaya no se quieren ni a ellos mismos porque esas cosas no se hacen no se dicen yo no uy la vida de cada cual es como le da la gana si siempre lo mismo siempre lo mismo dejen ya la bobería con la chiquita de gente a la bobería con una chiquita y con uno que ya que se va a poner uno verde rojo una vez claro que yo lo entiendo claro que son es así hay que decir la palabra son idiotas dejen la vida de la familia hagan tranquila revísense su vida miren a ver lo que van a hacer el fin de año mira a ver quién les va a regalar a ustedes mira a ver con quién la van a pasar pero dejen la muchacha tranquila es lo que está diciendo el cubi que este tipo de comentario o bloqueamos porque bloqueamos yo no estaba bloqueando pero bloqueamos pero en un momento terminado uno se pone rojo y es mi familia es la novia de mi hijo entiende hemos contra que no es fácil es demasiado sus y una que me dice hay saludos amandita que no está saliendo en los vídeos ella ve los comentarios y los le entienden de en la vida de en la vida tranquila que esta señora por aquí que la juega está poniendo que me está saliendo en facebook ya yo la bloquee ya pero miren esto esa señora se compara conmigo diciéndose que si yo me creo que soy modelo por los vídeos que hago de mi ropa que me la pongo o la ropa mía de deporte cualquiera pero miren esto con que ella se está comparando señora mídese respétese de ese un respetón usted no le importa si yo el dinero que gasto aquí para mi familia sale del bolsillo del cubo y de quien tiene que tener usted cuidado es que si yo me encuentro su esposo no salga del bolsillo desde él para mantenerme a mí y a mi familia eso lo que usted tiene que tener cuidado lo demás de donde salga y todo lo que yo gasto aquí en lo que yo quiera no tiene que preocuparse revísese que estamos al final de año y puede suceder muchas cosas de aquí a allá si mi amor oye ya basta ya basta con ese traqueteo que cosa es eso que yo también no de este es terrible vaya y a usted si claro y saludos y besos y sigan disfrutando de diciembre y el año que viene que todos los demás puedan llegar al nuevo año con belleza salud y amor y muchas bendiciones entienden belleza porque la vida es de ella y hay que vivirla y ya termine con eso pero tú mira revísete revísete ya porque ya basta